Ha ocurrido en Hernán, en Guipuzca y en plena calle, un hombre ha matado a su pareja con un cuchillo. Y vamos a ver cómo se puede sobrevolar París a bordo de unos patines. Brasil entra en escena en la Copa América y muchos ojos estarán puestos esta noche en lo que puede hacer Neymar ante Venezuela. Mariano, buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes. Efectivamente, es una de las grandes... Durante toda la mañana han declarado en la Audiencia Nacional el presidente de las GAE, Teddy Bautista y otros cuatro detenidos en la llamada Operación Saga. El fiscal les acusa de desviar fondos de la Sociedad General de Autores. Guillermo Santacruz ha tomado alguna decisión ya el juez. Más noticias de este domingo. En Hernán y en Guipuzca, la Erchancha ha detenido a un hombre como presunto asesino de su expareja. El crimen se produjo de madrugada en plena calle. El sospechoso acuchilló a la mujer e hirió también Gonzalo Masip a la hija de la víctima. Bien, ofrece al mano de obra barata para trabajar en el campo. La Policía Nacional ha desarticulado una red de explotación de inmigrantes en el Levante. Desde el Partido Popular han insistido en pedir la dimisión de Rubalcaba, por lo que consideran incompatibilidad de funciones entre ser candidato y miembro del gobierno. Dice Esteban González Pons que el vicepresidente practica un doble discurso y le pide que si realmente las tiene, aplique ya desde el Ejecutivo sus ideas para salir de la crisis. La boda de Alberto y Sarlen ha devuelto la sonrisa a un principado tocado por la tragedia, los escándalos y desamores de sus príncipes. Mónaco cruza los dedos y confía en que este enlace ponga fin a la conocida como Maldición de los Grimaldi. Ocho embarazadas y tres bebés entre los pasajeros de la última patera interceptada en la costa granadina. 60 subsaharianos que partieron de Marruecos de madrugada y que llevaban horas de travesía cuando fueron rescatados in extremis por salvamento marítimo. Las mujeres y los menores se recuperan en el hospital. La seguridad en la carretera es crucial y más aún cuando viajamos con niños. Hay que extremar las precauciones. El año pasado fallecieron 49 menores y casi la mitad no llevaban sillas infantiles. Un accesorio que además de obligatorio es vital. Ir bien sujeto es fundamental casi tanto como conducir bien. Bien y tranquilos porque muchos, demasiados conductores, pierden los nervios al volante. Dicen, y a veces se cumple, que el coche este renguema saca lo peor que llevamos dentro. Y esto compromete... Primer fin de semana de vacaciones y escapadas para mitigar este sofocante calor. Una alternativa a la playa y a las piscinas tradicionales son, por ejemplo, las piscinas naturales que bañan los valles de la Sierra de Gredos. Para escapar del calor también hay algunos que lo tienen más fácil. Han construido sus casas directamente en cuevas. No necesitan aire acondicionado. La diferencia térmica entre el interior y el exterior es de unos 15 grados. De hecho, duermen con pijama de invierno y con manta. Lo ha hecho desde el punto más alto de la ciudad, el Sacre-Cœur, en la colina de Montmartre. Allí se ha instalado una rampa de 150 metros sobre los 240 escalones del acceso a la Basílica. Taiga ha sobrevolado la capital francesa durante 29 metros. Y esta es una peligrosa lucha cuerpo a cuerpo entre el hombre y los caballos salvajes. Es la famosa rapa de asbestas, una tradición centenaria en la que niños y adultos intentan reducir a las bestias y cortarlas las crines. Aquí se puede oír y tocar. Si van estos días a Nueva York, no se sorprendan si se topan en la calle con un piano. De hecho, pueden encontrarse hasta 88 repartidos por toda la ciudad. Los ha colocado una ONG que defiende que la música une a las personas. Cualquiera puede sentarse y acariciar o aporrear las teclas. Lo importante es que alguien la escuche. De la Gran Manzana, una pequeña localidad segoviana de apenas 500 habitantes, pero Pedraza cada año se hace gigante con su concierto de las velas. La luz de las candelas ilumina cada calle y miles de turistas vibran al compás de la música clásica. Bien, pues son las noticias a esta hora. Mariano Sánchez llega ya con todos los deportes. Gracias por su compañía y muy buenas tardes.